hey mi gente de los minas en la casa hd una vez más dándole gracias a ustedes a nuestros suscriptores de youtube a nuestros seguidores de integran gracias por estar ahí gracias por los comentarios mi gente tenemos un invitado súper especial porque todos los invitados de los minas en la casa son súper especiales tenemos un nuevo talento los mineros mi gente nuevo talento duro el mano de alexi n3 chamaquito que está trabajando viene subiendo durísimo aquí tenemos a richard el muñeco en la casa estamos activos tú sabes aquí estamos aquí en los minas la casa hd richard vamos a empezar tú sabes que tenemos gracias a dios tenemos suscriptores de diferentes países tú me entiendes ahí entonces vamos a hacer una entrevista como que yo no te conozco a ti porque tú sabes que no conocemos pero hay gente aquí que no te conocen empezamos desde cero háblame del nombre tuyo richard el muñeco de dónde sale ese nombre como en ese nombre me lo puso un pana estábano ahí en coro en la casa me dice que muñeco falasófico entonces era un rapero también él murió y me quedé con ese nombre ese fue el hombre que te puso richard el muñeco el mano de alexi n3 mi gente alexi n3 otro deponente los mineros también duro trabajando trabajador incansable como surge como se da ese dúo porque ustedes son dúo pero como se da el dúo porque tú sabes que los hermanos a pesar de que son hermanos siempre hay un tiri jala como sur es esa junta ya dame la luz bueno en verdad yo nunca pensé que iba a cantar a mí siempre me gusta la música pero no pensé que me va a meter en eso entonces mi hermano aquí alexi n3 necesitaba un doble voz entonces él me dijo un día cántame los temas míos yo me lo sabía todo y tú me lo sé todavía ya entonces yo le cante uno a él le gustó como yo le canté entonces estábamos rompiendo toda la tarima normal tranquilito entonces yo vine escribí un tema que fue él llegaste tú y a él le gustó ese tema oye muy duro ese tema dale dale tu canal de youtube a la gente de una vez para que lleguen a ese tema vayan y buscan ese tema que está durísimo una calidad espectacular y una letra increíble el canal youtube se llama lo minero caretense estamos activos búsquenlo ahí mi gente ese ese tema entonces ese es el primer tema que tú escribes el primer tema entonces tú empezaste duro mi niño de una vez con calidad y con buena letra como el lápiz claro tú sabes que estamos haciendo la cosa como tú adquiriste esa capacidad de letra así dime dame la luz es que tú sabes que uno es chiquito uno escucha a los raperos a la gente dura cuál es cuál es cuál eran tu inspiración que tú escuchaba antes de tú empezar a cantar bueno el señor aléxien de tres ponía el cirujano todos los días cirujano 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 el fotel el lápiz tú sabes todos los raperos los mineras que escuchaban allá o sea que tú estás escuchando música antes de cantar ya tú sabía tú sabía lo que tú querías claro ya yo poco yo me pulí primero háblame entonces desde tu línea musical tú eres de embossero tú eres rapero tú eres romántico como la vuelta romántico mi hermanito tu línea romántico romántico yo creo que tú me canta el corito desde el tema llegaste tú para que para que la niña le lleguen al flow vamos ya llegaste tú y mi corazón estaba roto y se arregló estaba rota en mil pedazos por la culpa del amor tú sabes que es una voz que amarra como como está el día en tuyo a nivel de menores tan íntido el día en la luz tan activa las menores con el muñeco esa es la vuelta entonces richard yo quiero saber que tú me digas tiene más temas así en esa línea escrito por ahí guardado hay par de temas guardado por ahí tú sabes tú que tú piensas en el futuro hacer una producción de temas y romántico se quedó bacano ese tema tú me entiendes me gustaría que tu saque que siga por ahí en esa línea tú entiendes que haga todo en vos versatilidad pero también te meta por ahí esa mi línea viene en saco de tema romántico en verdad es la vuelta se la vuelta trabajando el hombre richard el muñeco al cine 3 en la casa mira estoy viendo aquí en el canal de youtube esta colaboración que te hicieron con con pedro con pedro g y domingo de circuito como se da esa esa colaboración bueno estábamos en el estudio entonces queríamos un tema tú sabes para para los domingos de circuito tú sabes que se pegó eso de la calibradera todo y se prenden allá los domingos de circuito claro se prenden aquí allá entonces él escribió ese coro el coro del domingo de circuito entonces nosotros como habla de motor y vaina comenzamos a hablar que nosotros sí calibramos quien trabajó el vídeo el audiovisual que le trabajó a ustedes ya y fil y hay film muy duro muy duro quedó bacano de allá de boca chica sigue de boca chica el momento más háblame de pedro porque lo veo ahí que lo quiero traer para acá también hacerle su entrevista y cómo se da la colaboración el chamaquito mete mano de verdad si él mete mano en verdad muy duro muy respeto lo vamos a traer para acá háblame de tengo los míos remix aquí que estoy viendo con alessi bueno él tengo los míos remix él lo hizo solo primero tú sabes estaba corriendo heavy el tema ante antes de él y yo se dúo él lo hizo después cuando nos volvimos dúo él dijo vamos a hacer el ritmo este tema yo agarré escribí 18 barras fumar estudio y rompimos y gracias a dios salió esa película detalle richard que lo más incómodo que tú has sentido en la música en el ambiente musical que tú dices con charla no me gusta esto de la música que lo más incómodo para ti no tú sabes que hay gente que no le gustan apoyar al principio que después que tú estás pegado gente que te dicen que no que tú no da para eso te escuchan y cabeza los temas que ellos dicen que no le gustaba ya no porque así imagínate cuando hasta que tú no demuestra que rompe la gente no te no te pone la atención necesaria claro el exponente que tú dices quiero grabar una vaina con fulano es el hombre wilmer robert wilmer de verdad duro duro wilmer muy duro en estos días había ahí un tema que soltó en estos días muy duro durísimo yo estaba aquí ya con él porque el hombre cuando salió salió agresivo tú me entiendes pero ahora el hombre se está adaptando y está haciendo buena buena me gustaría que se diera eso tú hicieras con él un tema romántico un tema romántico un tema romántico con el hombre bien ahí bien ahí el hombre está tirando tirando duro es es la vuelta richard y me gusta esa esa unión de dos hermanos te estoy diciendo como te digo los hermanos siempre dirijala tirijala y eso está bacano se ve que ustedes dos van a llegar lejos que me gusta me gusta esa combinación es la vuelta richard entonces un en sí que tiene te gustaría grabar que tú dices no yo no quiero grabar con fulano yo digo en verdad que no tengo que decir que una persona así que yo no quiero grabar con él yo grabo con todo el mundo que enganchó de nunca enganchó de verdad que todo el mundo tiene su talento lo que pasa que tiene diferente público pero todo el mundo tiene su talento no hay nadie que te tire en boca chica ni nada nadie se pasa con el muñeco no manito porque tú sabes que uno la tiene uno bacano tú me entiendes no hay razones de chipiader y vaina háblame de esta letra explícita que están rodando ahora mismo toquicha vainita bueno yo encuentro que esa gente le están dando ese contenido al público porque eso lo que ellos quieren tú me entiendes lo que el público quiere eso lo que el público quiere porque te voy a aplicar algo un ejemplo uno hace un tema duro sin mala palabra y sin nada está durísimo manito pero tú viene y dice una mala palabra mía y la fulano dijo este en ese tema manda sola fulano fu 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 eso es un problema tú entiendes porque a veces tú te cansa de hacer temas comerciales bien bonito con mucha calidad y la gente no le del apoyo tú me entiendes como kiko así mismo kiko kiko tiene producciones viejas y tú me entiendes de todo y de todo y hasta que se saca todo se quitó la drela se hizo un tinte rosado y empezó a decir mala palabra y vaina mira está kiko ya tú me entiendes entonces ese es una de las cosas que no me gustan del público dominicano que es exigente pero no apoya la calidad tú entiendes muchas veces no apoya la calidad y a veces hay que dar lo que ellos quieren y realmente pero que tal vez a través de ahí tú haces lo que es un ejemplo tú te quieres pegar todo si tú un dembow una mala palabra prum pero ya después de ahí tú tienes que venir con lo que realmente tú quieres darle al público porque ya de poco existe el nombre ya tú puedes ir entonces maquillando tú entiendes el camino y enseñándole a la gente por donde que tú te quieres ir realmente tú me entiendes claro ese es la vuelta entonces richard te auguro mucho éxito manito mío tú sabes gracias manito igual esta plataforma va a subir igual que nosotros nosotros nos metemos a meter a la plataforma también es el aguantado estamos trabajando en la unión que está la fuerza manito mayo y para eso estábamos esta plataforma de ustedes tú sabes cada vez que ustedes hagan un tema háganmelo llegar cada vez que ustedes quieran venir solamente me tienen que tirar ustedes saben que ustedes son de aquí lo miren la casa y es la vuelta manito mío mucho éxito para ustedes no se detengan sigan trabajando y yo creo que tú me le dé un consejo a eso chamaquito así como tú es un nuevo talento que tienen un sueño tú me entiendes y tal vez tienen una grabada tal vez tienen no consigue los chelitos voy a grabar o tienen un grupito en el con el barrio cuando le quieren hacer coro tú me entiendes yo creo que tiene un consejo de aliento se chamaquito como tú ok ok esto para los nuevos talentos no se lleven de la gente que no apuesten ustedes en verdad a la gente que no apuesten ustedes ustedes tienen que demostrar lo que ustedes sí pueden y nunca se dejemos para acá por nadie que ustedes la tienen también y demuestren que ustedes pueden subir más o igual que ellos esa es la vuelta esa es la vuelta un saludo especial que tú tengas que darle a alguien allá en el barrio o claro un saludo para bajo esquil la cd o una vaina dura tenemos por ahí tenemos saco de drill lo que viene ahora que le bregan a ustedes el saludo para bebé asesino dj ascona esa es la vuelta esa es la vuelta sabe que hay que apoyar a la gente bacana que siempre están ahí con uno tú me entiendes entonces ya para cerrar hermano mío démele de nuevo su canal de youtube sus redes sociales y su y dígamele cuál el tema que usted está promocionando ahora o está motivo el canal youtube es lo minero caretense y nos pueden buscar en instagram como alexine 3 y richard el mnk tú sabes que lo que eres tú sabes algo richard que yo no te puedo estar rápida loco yo no te puedo estar rápida y tú no te puedes ir aquí sin rápida me dicen soltamos un rafagazo mira a ver si está por ahí la asesina si está citativo a la vuelta ok suéltame un rafagazo que este es el corte que yo voy a coger para instagram vamos a ver qué es lo que es contigo dale ahí richard el muñeco en la casa cuando yo te pase por el lado bro ponte tu macarilla soy letal como el corona ya los tengo de rodillas quien diría que con poco tiempo sería pesadilla lo veo a todos jincando les parezco una capilla vengan todos contra mí si un ojo sueno tienen suerte tengo la receta de pegarse en una caja fuerte si el que le cambia un vaso y abajo el que les alvierte mi público en el control del voltaje entre 120 guay que bobo de veras mejor sube para la acera se te pinchan toda la goma en el medio de la carretera tu chica lo sacudió y deje sucia tu cabecera cuando veo un retarampo me atienden toda la mercera manito donde me siento soy el centro de atención te vi cantando en te veis se dañó mi televisión la habitación habitación ya se jodió la bicicleta mi gente el chamaquito la tiene la tiene como quiera que sea esto es lo mina en la casa mi gente gracias por estar ahí suscríbanse dejen los comentarios gracias mi gente por todo esto lo mire la casa